Parón a las expectativas de Ciudadanos. Encantado, una noche histórica. Pese a que el Partido Naranja se esfuerza por presentar su resultado en las elecciones como un éxito... Hemos conseguido algo histórico, consolidar el nuevo centro político en España con 3 millones y medio de votos y eso sí, con autonomía, sin depender de los demás partidos, diciéndole la verdad a la gente. La realidad es que con sólo el 13,9 de los votos no ha alcanzado su objetivo. Un partido que tiene ceros caños, llegar a una semana a las elecciones en un 20% de media de todas esas encuestas luchando por ganar estas elecciones es fundamental. Durante la campaña electoral, Rivera se apoyó en los sondeos que se iban publicando y que le situaban como segunda fuerza a muy poco del Partido Popular. Hoy, con 40 escaños, Ciudadanos se convierte en la cuarta opción en el Congreso de los Diputados. No serán llave para formar ningún gobierno y tampoco liderarán el cambio. Si faltaban motivaciones, como un partido que nació en Cataluña y se extendió por toda España, sólo faltaba que nos dijeran que además le podemos ganar a Artur Mas en las urnas por primera vez. ¡Vamos a ganarle al señor Mas en las urnas! Aquí también se quedó lejos de su objetivo, baja hasta el quinto puesto y pierde fuerza con respecto a las elecciones catalanas, en las que quedó en segundo lugar. Navarra, País Vasco, La Rioja y Extremadura son los puntos más débiles de Rivera. En estas comunidades, Ciudadanos no ha sacado representación parlamentaria. Gracias.